Y una turista de nacionalidad colombiana fue rescatada por guías de montaña luego que sufriera un accidente cuando retornaba de la laguna 69 ubicada en el Parque Nacional Huascarán, en el callejón de Huaylas. Ahí estamos viendo precisamente la labor de los rescatistas. La extranjera ha sido trasladada en una camilla improvisada que construyeron algunos turistas y personal de la Asociación de Guías Oficiales de Montaña. La ciudadana colombiana fue llevada al hospital de Huaraz donde los médicos le diagnosticaron fractura en el pie derecho. Por otro lado, los guías de turismo han pedido a las autoridades del Parque Nacional Huascarán poner en funcionamiento la caseta existente en Cebolla Pampa e implementar una camilla y material de primeros ausicios. Y precisamente para ampliar esta información, nos enlazamos con nuestro corresponsal en Huaraz, Arturo Escobar. Arturo, muy buenas tardes. ¿Cuál es el panorama de esta situación? ¿Cuál es el panorama de esta situación luego de este incidente ocurrido con esta turista colombiana? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Justamente estamos desde la ciudad de Huaraz para comentarte que esta turista colombiana se llama Carol Fernández. Ella llegó a la ciudad de Huaraz para conocer la belleza turística, paisajística. Emprendió este viaje hacia la Laguna 69. Está ubicado aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Huaraz. Está en la provincia de Yungay. Es un lugar muy bonito, pero también el traslado hacia este lugar es un poco agreste. En esta oportunidad ocurrió el pasado jueves esta turista de 26 años. Se encontró con uno de sus amigos, una persona, otro turista, y emprendieron esta caminata hacia este lugar. Lamentablemente sufrió un accidente y este lamentable momento que permitió que otros turistas, felizmente, perdón, otros guías que estaban en este lugar ayudaran a la turista. Se acercaron hacia una de las casetas. Lamentablemente hay carencias aún que justamente los integrantes de la Asociación de Guías Especializados en Montaña de Ancash a Goema, ellos han levantado su voz y están pidiendo que haya mayor participación de parte de las autoridades para que puedan implementar estas casetas a fin de que puedan tener instrumentos u otros de primeros auxilio. Nos encontramos con uno de los integrantes, una parte del equipo que ayudó a esta turista, que es Noel Trejo, para que nos acompañe. Noel, ¿cómo estás? Cuéntanos con relación a esta acción que ustedes han efectuado en aquella fecha rescatando a la turista. Muy buenas tardes. Bueno, pues, lo primero que se hizo es que la turista llegó a visitar a la Laguna 69, caminó casi un total de 7 kilómetros en un tiempo de 3 horas. Después de ya haber visitado la Laguna 69 y ya retornó para el transporte, ocurre un accidente en donde la turista se cae. Y como guías especializados en alta montaña, lo que hicimos primero fue estabilizar al cliente, al paciente. Luego, por la carencia de que no hay servicio de radiocomunicación, tuvimos que bajar al lugar donde nos esperaba el transporte para pedir ayuda a otros guías, a los conductores y a la gente de la comunidad de la zona que venden pequeños. ¿Ustedes tuvieron que fabricar una camilla artesanal para trasladar a la paciente? Exactamente. Fuimos y buscamos palitos para implementar e improvisar una camilla artificial, ya con mochilas, con bastones de trekking, para poder trasladar con la ayuda de las personas, de los conductores, para ayudar al traslado del paciente. Arturo, yo quería que le preguntaras a San Noel si es que este tipo de incidentes con turistas nacionales o extranjeros que llegan hasta los parques nacionales de Huaraz es recurrente porque la verdad es que preocupa que un sitio tan recorrido por turistas de todo tipo de nacionalidad tenga estas carencias en materia de señalética, de sistemas de seguridad y de apoyo a las situaciones que puedan presentarse. Sí, Paco, también comentarte que hubo una experiencia tan similar en aquella oportunidad cuando cayó un rayo en la laguna de Pasto, perdón, en el levado de Pasto Ruri. Hay que recordarlo. ¿Ustedes dentro de este caminar han podido encontrar estas carencias, estas dificultades en las diversas casetas que están visitando o este es uno de los lugares excepcionales? No, en todos los lugares que vienen a visitar de todas las nacionalidades y locales y todos los atractivos turísticos siempre hay carencias. Necesitamos y pedimos en nombre de la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña Yancach-Agoema implementar al Parque Nacional Huascarán y otras autoridades competentes implementar camillas, rayo comunicación para tener y facilitar el manejo de primeros auxilios a los visitantes. Perfecto. Voy a conversar, Paco, también con el presidente de la Asociación de Guías, el señor Porfirio Cacha, a fin de que también nos pueda comentar como representante qué gestiones, qué coordinaciones han efectuado para este momento. ¿Cómo está, Porfirio? Cuéntanos respecto a las exigencias y qué es lo que te han informado, de qué autoridad depende poder implementar estas casetas en los diferentes lugares turísticos a nivel del Callejón de Guaylas. Bueno, el mayor problema es el Ministerio de Agricultura. O sea, el Ministerio de Agricultura no implementa a través del ESERNAM, que es dependencia del Parque Nacional Huascarán. O sea, todos los ingresos del parque se van a Lima, al centralismo. Y acá vuelven poco dinero, solamente para trabajo administrativo o pago de administrativo. Y nosotros exigimos al SERNAM Lima de que implementen equipo de auxilio, de primeros auxilios, personal especializado para rescate, para este tipo de casos que se presentan continuamente. Es una cadencia, lamentablemente. El turista paga al Parque Huascarán, pero qué servicio nos dan, aparte de lo paisajístico, que es hermoso, definitivamente. Entonces, exigimos al Parque Huascarán, ¿no?, que implementen en los circuitos turísticos, personal para auxilio, para emergencias, primeros auxilios. Y a la vez radio comunicación, camillas, ¿no?, para nosotros, para otras botiquines, para nosotros los guías, ¿no?, a hacer un trabajo efectivo y ayudar con tiempo a los accidentados. Porque muchas veces, cuando no hay ello, tenemos deficiencias en trasladas y la gente se puede morir. O el turista se puede morir. ¿Ustedes ya han exigido a las autoridades para que puedan implementar? Si es así, ¿qué cosas le han respondido? Estamos en conversación, pero, bueno, exigimos al Parque y también a la Dirección de Turismo, para que haya un trabajo mancomunado y resolver este problema futuro, que no vuelva a suceder. Entonces, en ese sentido, pues, necesitamos urgente, ¿no?, que haya un equipo de socorro o también haya un equipo de rescate. ¿Tienen ustedes un registro de cuántos accidentes han ocurrido en el transcurso de este último, del año 2021, a la fecha? Arturo. Bueno, la verdad que hay aproximadamente 30, ¿no?, complementando esto con alta montaña, porque también no solo en la 1-69 de Pastorurio, también las actividades de alta montaña, que es muy común acá en Ancas, en la Corriera Blanca, en la Corriera Huay, igual que sea. Entonces, para eso también hay que implementar un equipo de rescate de parte del Estado y posiblemente en el futuro con helicóptero, que es lo que es necesario. Porfirio, muy bien. Gracias, Porfirio. El presidente de la República justamente ha manifestado y de que va a entregar a cada región un helicóptero. Esperemos de que sea así y en la región Ancas pueda permitir también prestar el auxilio a todos los turistas. Esta es la exigencia, esta es la necesidad que están careciendo los guías en alta montaña y esperemos de que pueda ser atendido por parte de las autoridades y evitar accidentes a futuro o también desenlaces que sean noticia a nivel mundial sobre la inacción de algunas autoridades. Esta es la información desde Huaraz, Paco. Adelante ustedes. Gracias, Arturo, por esta información. Hacemos nuestro entonces el pedido de los guías oficiales de turistas en el Parque Nacional de Huaraz. En verdad, es un sitio recurrido por turistas nacionales y extranjeros.